Y todos los reclamos que venimos sosteniendo desde hace ese tiempo, ya hace varios años con el pago escalonado, el no cumplimiento de lo que han sido las paritarias firmadas en el 2019, que no se ha pagado, la falta también del pago del medio aguinaldo, y todo lo atrasado y la deuda que tiene el gobierno provincial y seguir sosteniendo esta política a nivel provincial es medio imposible. Es lo que se transmitió. Nosotros es cierto también de que pensábamos que el ministro podría haber traído alguna otra noticia. Esta visita del ministro de Educación de Nación fue parte también de la gira que están haciendo en todo el país. Y esto es lo que nosotros nos trajimos y lo que nos llevamos como representantes de los trabajadores. Lo que él sí se comprometió, hablar de un apoyo financiero hacia provincia, nada. Lo que sí se comprometió y garantizaba, restablecer el diálogo del gobierno provincial con los sindicatos para poder darle una solución a este reclamo. Y sí sostener, porque él resaltaba y hacía énfasis en el derecho de educación y garantizar el derecho a clase, que nosotros también queremos que comiencen las clases el primero de marzo. Pero también es un derecho para los trabajadores cobrar el sueldo a término. Es un derecho para los trabajadores también tener las condiciones dignas para poder trabajar. Porque acá nosotros, lo que también decíamos como sindicato, lo que se ha dejado es la figura de la auxiliar de la educación, que es también parte del sistema educativo, a los cuales con la precarización laboral, con los sueldos precarizados, con todos los atrasos, tampoco se los tuvo en cuenta los compañeros auxiliares en lo que es el cronograma de vacunación. Entonces les decíamos que en esto es imposible que comiencen las clases. Y desde el sindicato, desde ATE, provincia, sí se les dijo que si no se garantizaban estos reclamos y no se garantizaba el sueldo en término y el pago del sueldo en término y lo adeudado, no se iba a garantizar el comienzo de clase el primero de marzo. Entonces la definición de ustedes es sostener medidas hasta que no paguen, ¿sería? Hasta que no paguen o hasta que el gobierno no convoque a un diálogo que sea más certero, a un diálogo que sea más creíble, porque esto es de público conocimiento también. Para que un ministro de Educación, para que un ministro de Educación a nivel nacional venga a garantizar para restablecer un diálogo con el gobierno por los reclamos que estamos obteniendo, me parece que es bastante, me cuento una palabra, bastante serio, digamos. Es decir, que te vengan y que te digan, sí, yo garantizo el diálogo. ¿Y por qué? Antes nosotros veníamos también pidiendo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, desde el anterior, veníamos pidiéndole al gobierno provincial que convoque a todos los sectores para poder opinar, tener también nosotros una visión más clara de lo que es la situación financiera a nivel provincial y poder salir de esta crisis. Esto es lo lamentable y que hoy, al 2021, a pocas semanas del comienzo de clase, tenga que venir un ministro de Educación a garantizar el diálogo con el gobierno provincial para poder opinar y poder salir de este estancamiento en lo que estamos en esta lucha.